Saludos República Dominicana, saludo a todo este pueblo que nos sigue día tras día. Más que un placer, un privilegio poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. Estuve por Madrid, fui donde un pana que tiene una peluquería, una peluquería como llaman allá, ¿verdad? Una barbería y ahí estuve arreglándome en Mervin, uno de los dominicanos excelente, querido y que representa dignamente junto a uno de Cotuí. Ahí hay un blanquito de Cotuí que come más que la gordita que me arregló a mí. Saludos para toda la gente de Cotuí, un joven trabajando honestamente, un grupo de damas ahí trabajando, haciendo lo que hay que hacer para mantener sus familiares y de verdad que me sentí orgulloso. Voy a decirle que cuando asistan a Madrid, si no van donde Mervin, pueden venir con piojo. Bueno, señores, ha caído mantequilla. Este hombre que se llevó el dinero de cientos de dominicanos y dominicanas ha sido detenido. Pero este hombre, un guito también está preso. Es decir que el título sería un guito untado de mantequilla. Señores, este hombre preparó esta pirámide de personas pobres, personas que no tenían sustento, personas que hicieron lío y andaba grabando videos como Pedro por su casa charlatán coñazo. Y la Policía Nacional hizo su trabajo. Va, puede ser un gancho, cae preso para no devolver el dinero a la gente que le robó, porque eso es un maldito robo. En este país el robo no es castigado. Y debo decir con responsabilidad que quiero felicitar al Ministerio Público. Señor, este hombre le quitó los cuartos a la gente. Quitao, quitao. Fue un atraco como otro cualquiera. Y yo quiero decirle hoy a las autoridades que estaremos al tanto para ver la medida de coerción, pero que le quiten el dinero que le quitó a estos infelices. Señores, un guito, eso se esperaba. Un guito tiene este pueblo jarto. Un guito tiene una irresponsabilidad que deben guardar lo mínimo cuatro o cinco años para que esta maldita rata pueda desentarse de este medio artístico. Coño, un tipo que le dan tantas oportunidades. Y ese muchacho llegó a donde tenía que llegar. Y yo quiero felicitar a la policía. Entonces se iba para Colombia. Comenzó a tirarse fotos bonitas y con muchas figuras en el aeropuerto. Hasta que la última foto fue con una esposa en las manos. Miren, esto de estas pirámides que hacen aquí, o que otros también van a empezar a practicar, porque yo no había visto un país con tanta gente bruta como República Dominicana. Yo no había visto un país que la gente diga que le van a duplicar el dinero y lo paguen. Yo no había visto tantos estúpidos juntos en un país como República Dominicana. Yo exhorto a las autoridades a perseguir a personas como estas que querían demandar, mantequilla demandar. Oye, oye la última. Mantequilla quería demandarme, quería demandar a los foques. ¿Qué tú vas a demandar? ¿Usted les robó los cuartos a esos infelices? Y esto hay que decirlo con la mayor responsabilidad que caracteriza este programa. Señores, no es posible que personas alquilaron, vendieron su casita. Porque a mí un loco le pueden decir que usted da 20 y que la semana le va a dar 40. Señores, y ese hombre andaba grabando videos ahí y todo el mundo lo veía. Yo quiero, y va, y fue y se entregó, porque puede ser que con una astucia que utilizara a través de sus abogados, ya está preso, anda con 80 o 200 millones de pesos de la gente. Porque aquí hay gente que no ha hablado porque le da vergüenza. Aquí hay artistas que van a tener que tocar lunes, martes, miércoles, jueves y jueves dos veces porque lo dieron todo para duplicar los estúpidos. Y yo cada día tengo que expresar esto aquí en estos trabucazos de John Barry. Porque, señores, si nosotros que dijimos desde un principio, esto es una estafa, esto es un robo, esto es un tipo barrigón, que me perdonen los barrigones, que comenzó a quitarle cuarto a la gente. Y el pobre, por duplicar, porque son pobres y estúpidos. Y yo tengo que sentirme bien que ya está preso, pero ¿y el dinero? ¿Y el dinero de esos infelices? ¿Quién lo devuelve? Ahí anda un hermano de él aspirando al presidente, se deben darle una pela, romperle la nalguita atrás, charlatán, coño, irrespetuoso, criminales, porque el que le quita un dinero a un pobre es un criminal. Y anda con un conversatorio en los programas de televisión, que va a ser presidente, que su hermano va a tener duara. Usted debe caer preso con él, porque Mantequilla no está solo. Mantequilla tiene cómplices. Ya murió la madrastra. Ya ha ido muerto, muerto. Y él anda grabando, teme en la calle, guillado de loco. Yo espero que esto, que se dé un ejemplo. Y felicito al gobierno. Felicito al gobierno que alertó sobre este canalla. Quiero felicitar a los que tienen que ver con esto, a los superintendentes de bancos, el diablo y su hermano. ¿A quién opinó? ¿Por qué? Porque es una irresponsabilidad lo que quería cometer, o cometió este con pobres. Mientras yo ando arreglándole casa a la gente, mientras yo ando dando cientos de traumésticos en las calles, este charlatán le quita a los pobres. Y yo tengo que felicitar al gobierno, a las autoridades, porque se hizo justicia. Yo creo que esto debe servir. Señora, si usted tiene 40 pesos, ¿Quién diablo le va a usted? Yo tenía un chofer que era un ladrón. A mí se me perdieron 2.000 pesos. Él dice que un humo se llevó el dinero del carro, que él vio un humo negro. Y que ese humo negro se desaparecieron los 2.000 pesos. Pues usted es un ladrón y lo boté como ladrón. Señores, hay que darle gracias a Dios. Porque ahora vamos a buscar donde esté el dinero y todos los estafados que se querellen, todos los estafados por este hombre que se querellen. De verdad que me alegré cuando supe que Mantequilla se derritió. Me alegré cuando supe que este villano, este villano, usted no tiene personalidad para usted hacer ese tipo de trabajo, porque usted carece de personalidad. Ustedes decían allá en su pueblo, Dios en el cielo y Mantequilla en la tierra. Pues Mantequilla hizo su trabajo. Le quitó lo poco que tenían. Y lo más grande del mundo es que si aparece ahora a uno que le digan pan, también le lleva a los cuartos a la gente. Señores, yo felicito nuevamente a las autoridades. Y no se olviden de darle a seguir. Vamos a hacer este canal. Estaremos ya todos los días incansables. Mañana sábado otro, domingo otro. Porque vamos a darle ya más calor a esto. Estuvimos fuera del país. Pero ya nosotros, con la ayuda de Dios, vamos a poder estar día tras día. Mire, presidente de la República, estuve por España. En España, yo quisiera como que existiera de estos apartamentos que están haciendo en el país, como que esas personas pudieran ayudarla para que adquieran apartamentos. Personas que no han trabajado, que no están en este contundente momento bien, pero que pueden venir al país. Y que puedan tener una casa, que puedan ayudarse con una vivienda aquí. Yo espero en Dios de que se escuche esto en nombre de todos. Quiero agradecer al empresario de la esquina caribeña, un empresario que ayuda a los pobres, un hombre que trabaja en virtud de una comunidad, el cual me reuní varias veces con él y con varios líderes de la comunidad de allá, como Maribel, como otros. Porque vamos a hacer reuniones masivas con jóvenes de allá que están en banda. Y el intendente de la policía será parte de esto también que vamos a realizar en Madrid. Vamos a pedirle a Dios que le den 200 años de cárcel a Mantequilla. Vamos a pedirle a Dios que a un guito me lo dejen tres años. Y vamos a pedirle a Dios que los dominicanos tengamos una muy buena Feliz Navidad. ¡Hasta mañana!